El cielo aquí es alto Puedo escuchar tu voz Te adoraré Te estás moviendo Estás hablando Estás sanando Aquí habrá victoria Somos tu templo santo El aposento alto Manda tu fuego aquí Manda tu fuego aquí Somos tu templo santo El aposento alto Manda tu fuego aquí Manda tu fuego aquí Ven y llena todo ese lugar Oh-oh-oh-oh-oh Hey, tu viento sopla aquí Tan fuerte sobre mí Puedo sentirlo Hey, se está moviendo Está hablando, está sanando Las tinieblas no soportarán Las murallas se derribarán Que se abran los cielos Queremos un movimiento Venimos a tu encuentro Sobrenatural Sobrenatural Queremos ver tu gloria Tu poder, tu victoria Tu poder, tu victoria Queremos un movimiento Sobrenatural Sobrenatural Somos una generación libre Los hombres, apasionados Apasionados por su presencia Con el vino nuevo En nuestras venas Y hoy te invitamos A dar un sonido de alabanza Hoy le hacemos Que el trono de la gracia Se mueva en esta noche Que los cielos Se mantengan abiertos Que se levante Una nueva generación Que adore En espíritu Y en verdad El Rey aquí está Cantemos aleluya Somos libres por su gloria Su gloria Su gloria El Rey aquí está Cantemos aleluya Somos salvos por su gloria Su gloria Su gloria El Rey aquí está Cantemos aleluya Dancemos en su gloria Su gloria Su presencia El Rey aquí está Cantemos aleluya Somos libres por su gloria Su gloria Su gloria Oh, 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 oh Grítalo con nosotros Que se abran los cielos Queremos un movimiento Venimos a tu encuentro Sobrenatural Queremos ver tu gloria Tu poder, tu victoria Queremos un movimiento Sobrenatural Sobrenatural Que se abran los cielos Que se abran los cielos Queremos un movimiento Venimos a tu encuentro Sobrenatural Queremos ver tu gloria Tu poder, tu victoria Tu gloria Queremos un movimiento Sobrenatural 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 Shoulda